Música Yo también me sorprendí el día que Google me enviaron un correo electrónico, muy sencillo. Recuerdo que era algo así como una frase de Hola, mira, habíamos pensado que tú podrías ser la persona indicada en ser nuestro formador oficial para la parte de Google Shopping, del e-commerce en España. Y recuerdo que lo vi en el coche y mandé automáticamente, por supuesto, sería un honor, ¿no? Y luego, bueno, me hice esta misma pregunta e investigué para ver por qué me habían elegido a mí. Y bueno, detecté que una persona en Dublín, en Google Dublín, había dado referencias mías al ver, digamos, la gestión de cuentas que hacíamos nosotros tan especializada. Y bueno, pues de una forma muy sencilla y muy humilde, ¿no? O sea, trabajando y currándotelo y bueno, pues Google se fijó en mí y me lo ofreció, sin más. Bueno, realmente es que el marketing digital lo está cambiando todo, absolutamente todo. Muchas empresas no se dan cuenta, pero estamos viviendo en una total revolución, el mundo está cambiando. Y en contra de lo que mucha gente se piensa, que es una pérdida de oportunidades, de competitividad, porque esto va muy rápido, realmente hay que verlo de la forma contraria. Esto es una gran oportunidad para que las empresas, para que los sectores, para que las tiendas, para que sea quien sea, puedan llegar a un público de una forma mucho más efectiva, mucho más rentable, mucho mejor, ¿no? Y realmente un poco ahí está la clave de por qué yo elegí el digital. Tenía muy, muy claro que era el canal por el que iba a funcionar todo. Y además lo que hice fue especializarnos en e-commerce, porque detecté hace unos años que había un gap muy grande, que había mucha gente que se dedicaba a leads, a contactos comerciales o a branding, que era un poco lo que viene de la publicidad tradicional. Pero había muy poca gente que quería dedicarse al comercio electrónico. Y a mí me pareció una gran oportunidad, a mí me molaba mucho en aquel momento. Y digamos que estas dos circunstancias, la especialización en digital y en el e-commerce, ha sido una de las claves para que GeoTelecom haya crecido tantísimo. Bueno, la clave del éxito es tener un gran equipo, que es una de las cosas que más orgulloso estoy. Es decir, porque en este mundo una única persona, es decir, a mí hay mucha gente que me ha visto como referente, porque he dado clases, porque suelo dar conferencias, etcétera, etcétera. Pero os puedo asegurar al final que sin un gran equipo detrás, que cuando yo estoy dando la conferencia, están gestionando, están atendiendo a los clientes, están formándose, están haciendo un montón de cosas, no es posible. Yo siempre digo a mi equipo que es que a nosotros nos tienen que ver como GeoTelecom, no como una persona individual. Es decir, la potencia está en que todos nosotros formemos un gran equipo, y eso para mí es imparable realmente. Esa yo creo que es una clave y un ejemplo probablemente que pueda valer para cualquier actividad empresarial. Es decir, en vez de muchas veces buscar los individualismos, el tener una conciencia de equipo, de trabajo en bloque, de conseguir todos, ir todos a una, es yo diría que imbatible ahora mismo. Gracias por ver el video.